El amor que yo sentía por esta persona me llevó a hacer cosas que jamás imaginé y él sabía lo mucho que lo amaba, se aprovechaba de eso y me obligaba a hacer cosas que yo no quería, incluso a compartirme con su propio hermano. Historia de una seguidora, y yo he quedado fría después de leer esta historia. Siéntense porque comenzamos. Esta historia comienza en el 2012, cuando yo conozco a este hombre en México. Yo nací y crecí en Estados Unidos, pero pues nunca habíamos ido a México porque mi papá y mi mamá no tenían un estatus legal. Y mi mamá siempre ha sido de esas mamás que sobreprotegen a los hijos al 100. O sea, si ella no podía ir con nosotros a México, no nos mandaba con mi abuela. Y pues nosotros siempre anhelábamos conocer México, mis hermanos y yo. Pero pues bueno, ya esa vez se arregló y pudimos ir todos en familia. Yo en ese entonces tenía 18 años, acababa de cumplir los 18 años. Y pues bueno, fuimos. Y en el pueblo, pues yo conozco a este hombre por mis primos, primas que lo conocían. Empezamos a salir a bailar, a comer y no iba sola con él. Siempre mis primas me acompañaban, ya que como les repito, mis papás eran súper estrictos. Siempre fueron súper sobreprotectores. Que de hecho ni en Estados Unidos me dejaban salir a fiestas, nada. Mucho menos lo iban a hacer en México. Porque ya saben que hay partes pues que son un poco peligrosas. Y pues ellos eran así, no de que no, si no van tus primas contigo, tú no puedes ir sola con el muchacho. Pues bueno, esa vez nos quedamos un mes en México. Ya que pues mi mamá y mi papá tenían tanto año sin ir. Y casi todos los días que estuve ahí, pues él me sacaba que a comer, que a un café, que al cine. Luego los fines de semana que a bailar. Obviamente él sabía que tenía que pagar por mí y mis primas. Y lo hacía. O sea, él supo cómo enamorarme. Él supo cómo era súper caballeroso, súper educado. Que de hecho a la segunda semana de conocerme llegó a mi casa a pedirle permiso a mis papás. De que si él podía pues conocerme, sacarme así en plan de que quería algo más, ¿no? Que ser mi amigo. Mi mamá desde el primer momento me dijo no. No enfrente de él porque mi mamá es una persona muy educada. Pero a mí sí me dijo, yo creo que te puedes encontrar alguien mejor en Estados Unidos. Alguien que te brinde un futuro mejor. Porque con este muchacho pues prácticamente vas a empezar de cero. Te lo tienes que llevar a Estados Unidos. Arreglarle sus papeles. Él tiene que aprender inglés porque para poder tener un buen trabajo. Así como tú, tú que vas a ir a la universidad. Pero yo no quería escuchar a mi mamá. Yo me la sabía toda según yo. Y decía mi mamá que equivocada está. Es metiche. Mi mamá es súper sobreprotectora. Incluso ponía como a discutir a mi mamá y a mi papá. Porque le decía, papá, mira mamá. Yo nunca les he fallado. Yo siempre me he portado bien. Y no me quiere dejar salir con ese muchacho. Pues bueno, mi papá habló con mi mamá. Y le dijo, pues déjala que salga. Ya se le va a pasar, le dijo. Ya que nos regresemos a Estados Unidos se le va a pasar. Allá va a conocer a alguien más. Y de aquí que regresemos a México, pues hasta el otro año o en dos años. Y bueno, yo seguí saliendo con él. Pero bueno, se llegó el día de regresar a Estados Unidos. Yo me acuerdo que estaba muy triste. Hasta llorando porque decía, yo siento muchas cosas por él. No lo quiero dejar. Es por la primera persona que siento tantas cosas. Obviamente, porque en Estados Unidos mis papás no me dejaban ni salir. Y en parte creo que fue tan fácil para él envolverme, enamorarme. Porque yo siempre fui una niña de casa. Alguien que no experimentó tanto el mundo por cómo mis papás eran. De quererme tener pues en una burbuja. De que yo no sabía que identificar esas banderitas rojas. O sea, yo no sabía muchas cosas. Y bueno, él también, según que llorando, que él se había enamorado de mí. Que él nunca había sentido eso por nadie. Que pues ojalá pudiéramos seguir conversando. Ojalá yo pudiera venir pronto. Y pues así fue. Seguimos teniendo comunicación. Y a la semana de yo estar de regreso en Estados Unidos, él me dice. Seamos novios oficiales. O sea, en el Facebook, que lo pongamos. Y yo le dije, no quiero tener problemas con mi mamá. Y me dijo, pues, ¿qué vale más? Lo que tu mamá diga o nuestro amor. Ahí empezó la manipulación. Pero yo no lo vi. Y le dije, tienes razón. Me empezó a poner en contra de mis padres. Empecé a tener problemas con mi mamá. Porque mi mamá me decía que le daba pena. Que sus amigas, que la gente viera que yo andaba con un muchacho de allá de México. Y al mes de ser novios oficiales, él me empieza, pues, a pedir dinero. Pero de una manera que él sabía cómo manipularme. Porque me decía, es para nuestro futuro. Yo quiero invertir en un pequeño negocio para nosotros. Va a ser de los dos. Y pues doña Penn, ahí va a mandarle dinero. Me acuerdo que tenía un trabajo de medio tiempo. Y tuve que buscarme otro. Para poder mandarle lo que él me pedía. Cada 15 días. Mis papás no se daban cuenta porque, pues, ellos me ayudaban. Yo vivía con ellos y yo tenía mi cuenta de banco. Según ellos, yo estaba ahorrando para mi college. Para mi universidad. Cosa que, pues, no fácil. Ya a los seis meses de andar de novios, él me propone que me vaya a México a vivir con él. Y yo, pues, tenía miedo. Le decía, no, mira, yo aquí te puedo ayudar más. Y él me decía que ya el dinero no le importaba. A este punto, él quería algo más de mí. Y, pues, yo, ay, qué lindo, qué enamorado. Mas no sabía todo lo que él quería hacer conmigo y lo que hizo. Lo que yo le permití que me hiciera. Pues, bueno, yo me escapo prácticamente de mi casa. Me voy. Y ahí empieza mi infierno. Desde el primer día que llegué, hubieron papados. Aparte de eso, me dejaba en la casa bajo llave. O sea, le ponía un candado a la puerta. Me había quitado mi celular y toda forma de comunicación. Y él se iba a la calle, según qué, a trabajar. Siempre llegaba, pues, tomado. Y me tocaba triqui-traca, a la fuerza. Y papau. Yo no podía creer todo lo que me estaba pasando. Yo le pedí a Dios que le tocara el corazón a este hombre para que me dejara ir. Yo solo me quería regresar a mi casa. Me arrepentía de no haberle hecho caso a mi mamá. Pero eso no fue lo peor. Con el tiempo, él perdió su trabajo. Ya no había dinero. Ya no había comida. Me acuerdo que una semana, yo pasé comiendo pura tortilla con sal. Porque me dolía el estómago y eran unas tortillas que ya estaban viejas. Y me tocaba tomar agua de la llave. Me acuerdo que esa semana me enfermé de mi estómago. Y no sabía si era el agua, las tortillas. O pues que no estaba comiendo bien. A la semana de eso, él empieza a traer personas a la casa. Hombres. A venderme. Para poder tener dinero. Porque él pues no solo era borrachín. Sino que también él consumía otras cosas. Pasó meses haciendo esto conmigo. Hasta que un día, un hermano mayor de él vino de Estados Unidos de visita. Y él pues actuando súper bueno, caballeroso. Me presentó como su novia y que vivíamos juntos. O sea, la familia feliz. Porque según hasta hoy dicen que la familia de él no sabía todo lo que él hizo conmigo. Según. Pues bueno, este hermano desde que me vio yo noté como que me miraba con... Con ganas. Ustedes ya saben, ¿no? Bueno, pues me acuerdo que esa noche ellos se fueron a tomar, a consumir otras cosas. Regresaron. Y él permitió que su hermano me hiciera, me toqueteara, me hiciera cosas en contra de mi voluntad. Y después él vino e hizo lo mismo. Y así pasaron como dos días. Compartiéndome con el hermano de él. Y ustedes dirán que porque yo no me iba o buscaba ayuda, pero ese hombre sabía manipularme. Él me decía que ahorita yo estaba haciendo el sacrificio de triquitear con otros por dinero. Pero que al nomás él encontrar un trabajo que todo iba a cambiar. Siempre que sabía cómo manipularme. Y yo estaba tan cegada, tan emocionalmente dependiente de él. Que a pesar que yo sabía que no estaba bien y que yo me quería ir para mi casa. Algo en mí me retenía con él. Obviamente después de lo que pasó con el hermano. Algo en mí cambió. Me hice más valiente y dije, no, yo tengo que sobrevivir a esto. Yo tengo que salir de aquí. Porque sí, no les voy a mentir. Yo tuve muchas oportunidades para irme. Ya que cada vez que él regresaba medio borrachín. Él dejaba la puerta sin candado. Pero les repito, este hombre sabía manipularme. Y bueno, me acuerdo que a la siguiente noche. Él llegó también así. Dejó la puerta sin candado, como a veces lo hacía. Y pues yo me fui. Me acuerdo que caminé y caminé porque no habían casas alrededor. Él vivía como a las afueras del pueblo. Hasta que llegué al pueblo. Le toqué la puerta a mi abuela. Y le dije que por favor me ayudara. Que necesitaba que llamara a mi mamá. Y salir de ahí inmediatamente. Antes de que este hombre me viniera a buscar. O les quisiera hacer algo a ellos. Porque pues solo ellos dos viven. Y ya son unos ancianos. Ya que mis primas y el primo que les mencioné al principio. Pues solo iban de vacaciones allá a México. O sea, ellos todos viven en Estados Unidos. Solo mis abuelos viven en ese pueblo. Y una tía que vive a media hora de ahí. Y ellos supuestamente lo conocían a él. Pero no. Solo era cuando era de vacaciones. Que lo veían. Que salían con él. Y pues yo me dejé llevar por la emoción. Me segué. Pero bueno. Me recuerdo que me sacaron rápido. Me llevaron donde esta tía que vive a media hora. De ahí mis papás rápido compraron el boleto. Yo me regresé a Estados Unidos. Y me acuerdo que mis abuelos se quedaron en la casa de esta tía. Por varios días. Por el temor de que este hombre viniera a la casa de ellos. Y pues les pudiera hacer algo. Quisimos poner una denuncia. Pero pues ya saben cómo es. Ahí en el pueblo de uno. Y aparte la mamá. Los familiares de él dijeron que no. Que yo era una mentirosa. Que como yo estaba acostumbrada a lujos. Y no me había ido bien con él. O no me había gustado la vida con él. Yo le estaba levantando falsos a sus hijos. Porque les dije que los dos. Lo que me hicieron. Y pues no. Era como mi palabra contra la de varias personas. Que a él lo apoyaban. Han pasado los años. Y yo no he podido confiar en otro hombre. No he podido tener una pareja estable. No tengo hijos. Y todo lo que me pasó. Me ha marcado mi vida para siempre. Hermanas. Esta historia sí me dejó tiesísima. Y un poco triste. Por todo lo que le pasó a esta chica. De verdad que hoy no tengo ni palabras. Qué opinan ustedes de esta historia. Y porfa no se les olvide compartir. Darle like. Y no poner caritas enojadas. Solo like. Y compartir. Compartir. No. No.